El grupo para haber participado en este primer bloque en estos momentos me gustaría que me acompañaran para entregar los reconocimientos de participación que se les va a atorgar a los ponentes del día 22 en la celebración del Día Mundial de la Tierra. En esta ocasión nos acompañaron cuatro personas con mucha experiencia, con mucho amor y creo que con la percepción de conservar el medio ambiente. Queremos reconocerles a ellos porque sin ellos a lo mejor no hubiese ocurrido este evento porque son pieza importante que hacen día con día la labor y que hoy es momento de objetarles aunque sea este humilde y sencillo reconocimiento de mi parte yo estoy muy agradecido con ellos y con todos ustedes también, claro por estar colaborando en esas acciones que nos van a engrandecer día con día. Entonces, con ayudas para entregar el siguiente reconocimiento se le otorga al Dr. Pedro Rodríguez Constantino. Así, Pedro, no pasa nada. Nosotros estamos protegidos. ¿Qué podemos hacer? La foto, la foto. Por favor, para acá. Entrega. Foto y un aplauso para el Dr. Pedro Rodríguez. El siguiente reconocimiento para nuestro amigo Mauricio Hernández Sánchez que por el momento creo que no se presentó pero vamos a dejar para entregárselo. A continuación, a una gran mujer que nos ayuda día con día y creo que es un motor para el consejo. Es a la ingeniera María de la Luz Hernández Sánchez por la participación que ha hecho en este año. Por ahí, ahorita que termine de hablar creo la química le daremos su reconocimiento y queremos invitar a nuestro amigo Luillán que nos puede interpretar sus canciones que creo que son los que van a venir a futuro a ser un gran artista. Lo tenemos que apoyar mucho. Lo queremos lanzar en la Ciudad de México y queremos que él sea el ícono de Tuscant como una estrella juvenil. Queremos que el ícono de Tuscant y sobre todo y esperamos que los eventos que vayan a seguir le hagamos más fuerza para invitar a más gente y creo que es importante que se sumen a las acciones. Entonces, por aquí ya dejamos a nuestro amigo Luillán para que interprete sus canciones. Gracias, Luillán.